Hace mucho tiempo en San Cristóbal de las Casas vivía una mujer respetada por todos los vecinos, su nombre era María Josefina y era una persona que desde el fallecimiento de su esposo se dedicó a ayudar a los que más lo necesitaban, pero dentro de todas sus serviciales tareas había una que nunca podía dejar pasar y era la costumbre de asistir todos los días a misa de las 5 de la mañana. María siempre era la primera en llegar a la iglesia del Carmen, una de las más populares y concurridas en San Cristóbal de las Casas. Al llegar de misa, a María le esperaba siempre un delicioso café y unos bollos para acompañar. Claro que a lo largo del día continuaba con su rutina de limpieza para mantener su casa limpia. Pero un día, María Josefina despertó espantada por las fuertes campanadas que emitió la iglesia a altas horas de la noche. Josefina preocupada se apresuró y sin despertar a sus criados caminó por las oscuras calles. Con su rosario y su biblia pegados al pecho, siguió su camino hasta llegar a la iglesia. Sin embargo, cuando llegó había un silencio inexplicable. Sin más, tomó su asiento de siempre, abrió su biblia y esperó que la misa comenzara. Pasó bastante tiempo y la misa aún no daba inicio. Esto la consternó, dado que siempre empezaba con puntualidad. Alzó la cabeza y se dio cuenta que todos estaban sentados muy adelante de ella. Al fijarse un poco más, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, pues los fieles que estaban sentados no tenían cabeza. María no sabía qué hacer. Su cuerpo se paralizó y cuando por fin reaccionó, pudo dar un grito ahogado. Sus piernas no respondían y el miedo empeoró cuando vio que el padre también estaba degollado. Con el cuerpo y la mente bloqueada sintió que alguien le tocó el hombro. Con un terror desenfrenado y con el alma hecha trizas, volteó rápidamente. Esta misa no es para los vivos. Cuando vio que se trataba de un fraile, su cuerpo empezó a tranquilizarse, solo que él tampoco tenía cabeza. Antes de darse cuenta, el padre le dijo a María, hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los muertos. María Josefina solo pudo sentir con lágrimas en los ojos y con una fuerza sobrenatural pudo mantenerse de pie y caminar hacia la salida. Su cuerpo pesado aún no podía reaccionar del impacto, no podía creerlo. Ella quería correr, huir, gritar y alejarse lo más pronto posible, pero sus débiles pasos apenas podían acelerar el paso. Después del gran esfuerzo pudo regresar a casa. Mientras se acostaba en su cama, escuchó las campanadas que marcaban las 12 de la noche. Desde ese momento se dice que si alguien se atreve a pasar a las 12 de la noche por la iglesia del Carmen, por ningún motivo debe de entrar al templo, debido a que todas las noches tienen lugar la misa de los muertos, que aún en el otro mundo es popular entre los difuntos.